Mira a la gente subirse al bondi para putearse y pasarla mal Mira a las chicas usando tacos, ellas caminan incómodas Todo el mundo está buscando a alguien igual que vos No saben que están buscando a alguien igual que vos Para las noches de nada, sos una cosita humana Vos sos el que me da ganas de seguir Mirando a gente, bateando tachos porque no encuentras el hogar Mira a la gente, busca el sentido y claramente no lo hay Todo el mundo está buscando a alguien igual que vos No saben que están buscando a alguien igual que vos Para las noches de nada, sos una cosita humana Vos sos el que me da ganas de seguir, de cambiar, de tomar las pastillas Que me dio el doctor para no estar loquita De estar donde estoy y ser la mejor chica que yo pueda ser Y vos me haces creer que sí Te puedo, que sí, te quiero, que sí